Retornamos con las informaciones, vamos con noticias positivas, de hecho, porque se tiene previsto para esta gestión 2019 que 900 estudiantes con discapacidad grave o muy grave se beneficien con el programa Educación en Casa. Veamos. Desde este año 2019 se desarrollará la tercera fase de Educación en Casa, donde se incrementa el número de estudiantes a 400, quienes por tener dificultades para no poder asistir a un centro educativo acceden al programa Educación en Casa. Ahora hemos comenzado ya lo que sería la tercera fase. Lo primero que hemos hecho es identificar esta población. Hemos identificado aproximadamente 400 nuevos estudiantes que en algunos casos ya han sido evaluados, ya han sido admitidos por programa, ya han comenzado sus prácticas educativas y en otros casos están en fase de evaluación. En total, hasta fin de año, preveemos que van a estar cerca de 900 estudiantes que tienen discapacidad grave y muy grave, que no pueden salir de su casa y asistir a clases y en lugar de eso tenemos maestros que participan de las actividades educativas en su propia casa. El programa Educación en Casa se trata de un programa donde son estudiantes con discapacidad quienes reciben educación en sus domicilios, donde más de 50 maestros y maestras de todo el país visitan al estudiante con el fin de educarlos. El año pasado hemos terminado con 500 estudiantes, varios de ellos han estado en primaria, otros en secundaria. Hemos tenido el primer bachiller de todos ellos y este año, como les decía, 900 estudiantes. El programa Educación en Casa prevé llegar en esta gestión a 900 estudiantes con discapacidad. Este programa inició el 2017 con al menos 50 estudiantes a nivel nacional y ahora ya cuenta con un estudiante quien se graduó a nivel bachiller.